hola hoy vengo a grabar esta farola o faro o lo que queramos llamarle de artístico para cosmia que ha sacado una nueva colección que se llama mechanical que tiene un montón de chipboards bueno de bombillas también las hay en mediano grande pequeño vale y tiene un montón de elementos con los que podemos jugar a mí esta colección me flipa y ya veremos que utilizo aquí que no utilizo también de stencils y sin más me voy a poner a ello así que empezamos en lo primero que voy a hacer es elegir he elegido este fondo de papel de arroz que se lo voy a pegar solamente en este trocito de aquí vale que es un papel de it de colección vale y me he marcado un poquito la zona que necesito vale y la he marcado con lápiz y la voy a recortar directamente y se la voy a pegar es la primera parte que voy a hacer lo primero tampoco tiene que ser algo muy exacto porque lo que voy a hacer es un poco pues vamos a decir guardiar con lo cual voy a retirar el exceso este es un fondo así craquelado que creo que me va a ir perfecto aquí donde yo quiero ponerlo y aquí es donde lo voy a pegar vale voy a utilizar esta cola de copas que tengo a mano que es la de la de si diré la de cadens vale con una con un pincel y es lo primero que voy a hacer para bueno pues para pegarla y dejarlo ya listo antes de empezar a hacer nada más bien le podíamos haber puesto blanco por encima si queríamos sobresaltar más como hacemos siempre con el papel de arroz pero no era mi caso vale quería que quedara un poquito así como bueno pues como un poco visible vale más que nada y sí que lo que voy a hacer es lijar pues este exceso vale ahora yo voy a utilizar estas limitas finas y voy a lijar todo el exceso de papel bien ahora con el stencil de artístico vale que yo he elegido y la pasta de textura vale de fina vamos a ver vamos a hacerle aquí en la parte de arriba le voy a cubrir un poquito bueno le voy a hacer un le voy a hacer con el stencil vale el dibujito un poco por darle algo de relieve en principio le va a hacer un poquito todo porque luego aunque voy a poner algún algún dibujo pues no sé exactamente dónde se lo voy a poner vale entonces bueno vamos a cubrir un poquito pero bueno pues voy a secar un poco antes de poner más y ahora voy a cubrir todo de queso negro vale yo voy a utilizar el queso negro de fin a ver y le voy a dar a todo eso es lo primero que voy a hacer toda la base y y y y dejamos secar he ido haciendo una composición con distintos tipos de chivoas de los que os he enseñado antes y esta es la que a mí me gusta eso no quiere decir que sea la que vosotros uséis y ahora lo que voy a hacer es ir pegándolos para pegar voy a utilizar el Heavy Body Gel de Finabel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pintar todo con el gueso negro otra vez vamos a darle a todos los chivoas que hemos puesto vamos a darles gueso negro en algunos sitios voy a dar así a toquecitos para crear también un poquito de textura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ya está si vemos con de estas brochitas de pinceles derakzarzir ¿vale? este no quiere pegarse ¡Gracias! 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 Y ahora ya para terminar le damos un poquito de cera, ¿vale? En algunas partes, algún toquecito, pero poco, ¿vale? Pero tampoco hace falta mucho. Solo algún detallito, ¿vale? Pues aquí las bolitas, un poquito. Y en alguna parte de estas, ¿vale? Sobre todo aquí del farol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!